Jerónimo Rulli es uno de los guardametas con más futuro del campeonato. El argentino mantuvo a la Real Sociedad con vida en el Camp Nou. Y su intervención a Marc Bartra es la mejor de esta 36ª jornada. El Barcelona no encontraba la manera de matar el partido. Xavi bota el córner, la pelota va a la cabeza de Bartra. El central remata la escuadra y Rulli vuela para evitar la sentencia. Un cabezazo desde muy cerca y con una multitud de cabezas y jugadores de por medio. Es por eso que la intervención tiene aún más mérito. Una excelente mano que se convierte en la mejor parada de esta jornada 36 de la Liga BBVA.